Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela y hoy tenemos haul de rebajas 2023, primavera-verano 2023 y bueno hoy les muestro a través del recorrido que hice en Zara las piezas que encontré que creo que son más relevantes y que estaban en descuento en rebajas o con etiqueta roja. Les voy a enseñar algunas piezas que me llevaré a la semana de la moda de New York Fashion Week. Estas piezas estaban en rebajas y no todas son precisamente primavera-verano 2023, algunas ya tienen las tendencias de moda otoño-invierno 2023-2024, lo cual se me hizo interesantísimo chicas porque uno puede hacer compras inteligentes y puedes comprar prendas de moda de una manera fenomenal. Así que vamos a comenzar. Gracias por seguirme en mis redes y bueno, les voy a enseñar la primera pieza. La primera prenda que les voy a enseñar es esta chaqueta de lino que es una bomber jacket, una chaqueta que no es tan ajustada, viene en mezcla de lino y me parece que es viscosa, viene forrada y está rebajada de $1,599 a $899 pesos. Ahora, para las chicas que están en Estados Unidos, $899 lo tendrían que poner más o menos a la mitad, serán $45, como unos $40 dólares para aquellas que me ven, que sé que tengo gran audiencia en Las Vegas, me parece también Nueva York, gracias por verme desde Nueva York, Houston y obviamente Texas, ¿no? Houston, Texas. Chicas, esta chaqueta es perfecta para entre tiempos, queda perfectamente con jeans, con falda, son como muy versátiles y es como una prenda ideal para los entretiempos o para hacer outfits de cambio de temporada. Me parece que si estás buscando prendas modernas que te funcionen durante todo el año, si vives en países calurosos como México, ahorita en España está haciendo muchísimo calor, me parece que está un gran acierto. Obviamente, si estás buscando algo que te abrigue más, ahorita les voy a enseñar otra opción. La segunda pieza que les voy a enseñar es esta blusa, que la verdad es un básico de moda. ¿Por qué básico? Porque es muy fácil de combinar y de moda porque tiene estas mangas. La verdad es que yo había dicho que ya no iba a comprar piezas que tuvieran alteraciones en mangas, pero estas se me hicieron muy tranquilas y en realidad no quería una pieza muy sencilla para la New York Fashion Week. Si saben, la semana de la moda se trata de proponer un poco, se trata de que aunque no vayas a ir a un desfile y vayas a ir a algún lugar, vayas vestida con propuestas. Entonces, un básico de temporada con estas mangas se me hizo linda. Estaba de $549 a $349. Prácticamente todo lo que pedí en talla M. Y bueno, $349 en dólares serían como unos $13 yo creo más o menos. Las chicas que me ven de Europa, en Italia, Inglaterra, España, pues para euros sería, súmenle uno o dos euros más, ¿no? Todas estas piezas ya las pueden encontrar ustedes ya en rebajas porque creo que empezaron un par de días antes en España que en México. En Estados Unidos estoy un poco desorientada, me encantaría que alguien me dijera si ya están en rebajas. La siguiente prenda, esta no tenía etiqueta, pero igual les dejo donde encuentre enlaces, algo similar en la cajita de descripción. Este es un vestido tejido que me ha fascinado, me encantó. Tiene un corte atrás para caminar y la verdad tiene un color, pues yo creo que es algo como un taupe, tiene un trasfondo moradoso o liloso, como frío. Me fascinó. Este vestido se me hace básico, se me hace que lo puedes llevar a cualquier temporada por ser tejido y creo que esta costura frontal se me encantó. Se me hizo como muy linda, la tiene también en el lado trasero y bueno, tiene la abertura. Es básico, lo puedes combinar con las chaquetas, con cualquier bomber, con mezclilla, lo puedes ajustar con un cinturón, es como súper versátil y ese es como The Little Black Dress, el pequeño vestidito café que puedes llevar a todos lados, que no es negro. Hablemos de una de las piezas que definitivamente viajarán conmigo a Estados Unidos, a Nueva York, será este estilo kimono. Estoy tratando de encontrar el pantalón, deseenme suerte porque por ahí vi uno, pero no sé si todavía siga. Este está en los 999, este kimono es un kimono muy elegante porque tiene un bordado de Shakira en ciertas partes como flores y lo que me gusta es que lo puedes utilizar como arriba, lo puedes utilizar como blusa, como una blusa muy en tendencia, me encantan las mangas y son esas piezas de las cuales yo no me voy a deshacer. ¿Por qué? Porque es algo que siempre va a funcionar, ya sea como una pieza focal o como un complemento de algún traje. Puede ir con jeans, lo puedes utilizar con un pantalón un poco fluido, que sea un pantalón digamos más elegante. Me encantó que la parte trasera también viene igual y trae un cinturón. Esto se me hizo lindísimo, la talla es mediana. Chicas, hablemos de este pantalón que seguramente también viene conmigo, es un pantalón verde. En esta temporada me fui un poquito por piezas un poco más vestidoras y que no fueran tan normales. Entonces escogí este pantalón que es estilo seda, que tiene bordados y que la verdad se me hace súper lindo. Ahora, como pensaba que era un poco complicado, bueno no complicado, pero encontrarle la parte alta, me di a la búsqueda, les dije en mi último haul de Zara, el mini haul que hice de vestidos, que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí abajo, que estaba buscando la parte alta y que no me había llegado. Pero bueno, este va de 1599 a rebajo a 999 y bueno es un pantalón, ya saben, abierto, recto y que tiene pues todos los bordados. Es divino este pantalón. La parte alta que no estaba muy barata que digamos es este kimono que es ML, yo lo pedí en ML, yo prefería que me quedara grande como lo pedí en línea, pues lo pedí ML, tiene botones, tiene su manga pues bastante ancha como buen kimono, se puede utilizar como una camisa encima de unos jeans o de unos vaqueros o lo puedes utilizar inclusive yo creo que como vestido porque no transparenta, con el pantalón, es como súper versátil y bueno este sí estaba más caro, era de 2299 y rebajó a 1500, 1500 entre 2, como 70 dólares, 60 dólares por ahí. Pero son piezas icónicas, se me hace que no son piezas que se van a ir de mi guardarropa, no es algo que voy a sacar fácilmente y que el verde, bueno en lo personal el verde me gusta mucho. Ahora les voy a enseñar un vestido que me fascinó puesto, me encantó, es un vestido que lo ven y bueno está lleno de tablones, de plisados, no es un micro plisado, es un vestido que es un color grisáceo, tiene un color muy extraño, no es negro, no es full negro, es tira entre café grisáceo, tiene el cinturón, tiene dos hilitos con una piedrita y te queda abierto, me gustó la parte abierta porque hace que te dé como vista, cuerpo y bueno se me hizo divino este vestido. Creo que es perfecto para cualquier evento y si uno utiliza complementos vistosos pues le da uno como el pop hacia arriba. Haces como outfits más elegantes. Otra de las chaquetas que me fascinaron que estaban en rebaja es esta bomber, que la verdad es totalmente otoñal invernal, es calientita, no está borrada y estaba en 1299 y creo que rebajó en 800, o sea en unos 40, 35 dólares, se me hizo espectacular, es una bomber jacket, es ancha, el color se me hizo genial, no tenía nada en este color, entonces la verdad es que pedí las dos y dije bueno me deshago de una, pero son cosas tan diferentes para temporadas, la otra es un entretiempo y este ya puede ir a ser un invierno perfecto. Me encanta que es ancha y le cabe cualquier cosa abajo, combina con todo, es un bucle, si se fijan esto es un bucle, se ven como estos chinitos, entonces se me hace como algo muy usable y la verdad muy elegante dentro de lo que es la clasificación de chaquetas estilo bomber jacket. Bueno chicas, este vestido se me hizo, bueno no sé, me recordó a un vestido que tenía, o que tuve más bien, que tuve de Massimo Dutti divino que era palo de rosa y bueno ya sabe con estos pastelones, las que tengan más o menos mi edad seguramente ya utilizaron esta moda, me encantó este tejido totalmente transparente, pero al hacer capas pues te hace un vestido largo, prácticamente largo, me encantó el escote, me gustó que eran anchos y largos y este tipo de vestidos pueden ser o sumamente elegantes o los puedes combinar por ejemplo con una chaqueta o un chac leco de mezclilla o de denim, es como pudieras hacer un look elegante o también un look bastante bohemio, a gusto y relajado, pero bien vestido, la verdad es que también me encanta la idea de combinarlo desde con sandalias, pudieras ir hasta la playa con algo así o pudieras utilizar botas o botines ya de tacón y hacer algo como chic, glamoroso, se me hace muy interesante este vestido, me encantó la caída, es una caída algo pesadita, pero no calurosa, queda exactamente a la mitad y bueno este estaba de 1600 a 899 que son pues como 40 dólares euros, obviamente conforme van pasando las rebajas de Zara y obviamente yo les hago un try on haul para que ustedes vean cómo quedan las piezas y vean si les late el estilo. Y de mezclilla también, bueno hice la compra de una bomber clara, ¿por qué? porque lo oscura, tengo una chaqueta oscura, pero quería algo claro para poder utilizar con pantalones blancos, no quiero decir que solo sea para verano, yo estoy pensando también en invierno, pero de repente tengo cuellos o básicos de cuello de tortuga que también me gusta tener una chaqueta informal, o sea para cosas más modernas no tan formales y me encantó esta, esta chaqueta de mezclilla bastante grande, amplia, pero el corte es muy lindo. Ahora, para las chicas que tienen un cuerpo similar al mío que son de tiro corto y pierna larga, bueno, estamos alargando la figura. Había otras bombers como cortas, que ese es para el cuerpo exactamente al inverso, que sería un talle largo y unas piernas cortas, entonces es como equilibrar la figura, pero se me hizo súper práctica. Y obviamente me acaban de llegar mis botines, me voy a acercar estos botines de mezclilla, que bueno, no sé, pero ya están en descuento, la realidad es que estos no deberían de estar en descuento, y no los dejé por el tacón, el tacón se me hace comodísimo, porque he visto otros que traen tacones altos, y bueno, si se trata de caminar y de confort, siempre soy o estoy en pro de un tacón chico, que pueda ser, que dure todo el día con los botines, ¿no? Entonces, si es muy alto, pues será un rato, si es, pues ahora sí cortito, se me hizo que era un look bastante similar, que ya tenía como una relación irme por unos botines claros y de tacón bajo, que pueden complementar cualquier outfit que me lleve para la Fashion Week. Obviamente para las chicas que viven en Europa esto es ideal, las chicas que caminan mucho en España, por ejemplo, Alemania, todos estos países donde me ven, Estados Unidos también en algunos lugares caminan mucho, y por eso, pues son ideales porque vas bien vestida, vas a la moda y ya traes algo más, ya traes un tacóncito. De hecho, tengo un video de los zapatos más elegantes o con más estilo sin tacón, que también te lo voy a dejar para que lo veas, que está muy lindo, porque no siempre tienes que ir súper alto para ir elegante, entonces no se lo pierdan. Y bueno, esta diadema también la hice parte de la colección de mis diademas, esto es una propuesta, obviamente el color es un azul bastante intenso, yo sé, esto es como a alguien le puede gustar, a alguien no, las plumas se me hicieron preciosas, pero obviamente es como un accesorio que sea, digamos, parte de un look, ¿no? Habrá personas que digan, ay, está muy escandaloso el color y hay otras personas que van a decir, no es gusto de todo el mundo. Y otro de los accesorios que compré fue esta diadema el mismo día, pero esta no es de Sara, esta es de Adolfo Domínguez, y la compré porque me gustó la idea de la mezclilla y que tenía un 60% de descuento, me parece, entonces tenía un descuento bastante generoso, y bueno, a mí me gustan en lo personal las diademas, ahorita, bueno, no traigo mis extensiones, pero con el cabello largo se me hacen lindas. Por ahí veremos también la llegada de algunos elementos y accesorios como de ademas también en la siguiente temporada. Y bueno, chicas, espero les hayan gustado estas prendas, la verdad es que son prendas funcionales, son cosas que no tenía en mi armario, hay varias chicas de ustedes que ya me siguen desde hace muchos años, gracias por suscribirse y por el like, que saben que, bueno, esto está un poco diferente a lo que tengo. Y bueno, finalmente me gusta también encontrar piezas estratégicas en un guardarropa de básicos, esas piezas modernas que le dan, o le dan color, o le dan formato a un guardarropa, o lo vuelven interesante, o se pueden combinar unas con otras. Gracias por haberse quedado hasta el final, chicas, gracias por su like, y obviamente me encantaría saber si ustedes compraron algo en las rebajas, les gustaron, fueron unas rebajas donde no les interesó, aplicaban para la temporada, encontraron algo interesante, platíquenme en los comentarios. Esta fue mi selección, que es algo así personalizado, porque cada quien necesita diferentes cosas, yo llevo así como que mis anotaciones de lo que estaba buscando, y yo iba por cosas muy específicas que podían enriquecer mi guardarropa. Y como siempre, gracias por tanto cariño y por quedarse hasta el final. Así que, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.